Desde que llegó a Glasgow, Angélica, una estudiante polaca de 23 años, compaginaba sus estudios universitarios con un trabajo como limpiador en la iglesia de San Patricio. Una mañana, Angélica saludó a Pat, uno de los empleados de mantenimiento, pero al girarse, éste le propinó un fuerte golpe en la cabeza, arrastró su cuerpo hacia la parte trasera de la capilla, donde la violó repetidamente y la apuñaló hasta la muerte. Después, escondió su cuerpo bajo una cámara subterránea próxima al confesionario y huyó. Cuando hallaron el cadáver, todas las pruebas apuntaban al obrero que terminó entre rejas. Tras la detención, la policía descubrió que se trataba de Peter Tobin, un delincuente sexual reincidente del que sospecharon que aquel no era su primer crimen. En cuanto registraron su casa, hallaron los cuerpos de otras dos chicas enterradas en su jardín, en el arenero que él mismo creó para que jugasen sus hijos. Peter Britton Tobin nació el 27 de agosto de 1946 en la localidad escocesa de Johnstone como el menor de siete hermanos y ya desde una edad muy temprana dio visos de un comportamiento difícil, indisciplinado, rebelde y violento. De hecho, con tan solo siete años lo enviaron a un correccional de menores y en su adolescencia terminó una institución para infractores juveniles tras ser condenado por cometer los delitos de robo y falsificación en el Reino Unido. Una vez en libertad en 1969, Peter emprendió una nueva vida en la población inglesa de Brighton, donde conocía a su novia Margaret Mountney, de 17 años, con la que contrajo matrimonio en agosto de ese mismo año. Décadas después, la mujer reconoció ser víctima de malos tratos, agresiones sexuales e incluso un intento de asesinato por parte de Tobin. Esto fue la gota para que lo abandonase en 1971. Dos años después, el delincuente se casó en segundas nupcias con una enfermera, Silvia, con la que tuvo dos hijos y desplegó también su carácter violento. La mujer aguantó los golpes hasta 1976 cuando tomó a su hijo y se marchó. En 1989, Peter volvió a casarse por tercera vez con Kathy y de este nuevo enlace nació su tercer hijo. Fue a partir de aquí cuando Tobin inició su trayectoria sanguinaria. Todo se precipitó al trasladarse de Brighton a Bathgate, en Escocia. Kathy sufrió la misma penitencia que las anteriores esposas del escocés. Peter pasó de ser el hombre encantador y maravilloso del que se enamoró, al peor de las bestias en cuanto le dio el sí quiero. La ruptura se produjo a finales de 1990 y a principios de 1991 se desencadenaron los crímenes. El 10 de febrero de 1991, Vicky Hamilton, de 15 años, esperaba sentada en un banco a que el autobús Rumba Reading arribase pronto. Tras una tarde con su hermana mayor, la niña aguardaba en la parada de Bathgate a que llegase el bus. Pero cuando lo hizo, Vicky se había esfumado. Nadie volvió a verla jamás. Peter Tobin la raptó, la trasladó a su domicilio y allí perpetró su ritual de golpes, violaciones y puñaladas. Una vez muerta, la envolvió en un plástico, la metió en el maletero de su coche y se marchó hacia Margate, donde se instaló definitivamente en mayo de ese mismo año. Allí la enterró en el arenero del jardín de su nueva casa. El 5 de agosto, el escocés cometería un nuevo asesinato, el de Dina McNichol, de 18 años, a la que secuestró cuando hacía autostop con un amigo después de acudir a un festival de música en Liphook a dos horas de Margate. Peter siguió el mismo modus operandi que con su anterior víctima y ocultó el cadáver junto al de Vicky. Una vez más, el asesino puso tierra de por medio, se mudó a Havant, pero transcurridos dos años volvió a la caza. En esta ocasión, Tobin contrató a dos niñeras de 14 años para que cuidasen de sus hijos, aunque todo fue un engaño porque en cuanto llegaron las drogó y violó en repetidas ocasiones mientras las amenazaba con un cuchillo. Esta vez no quiso manchar sus manos de sangre y emprendió la huida hasta entrar con nombre falso en un retiro religioso. Entre tanto, las menores denunciaron a su violador y los medios de comunicación publicaron su fotografía. Fue gracias al programa Crime Watch de la BBC que lo descubrieron y pusieron ante al juez. Es un suceso espantoso. El peor con el que me he encontrado nunca, dijo el magistrado. El 18 de mayo de 1994, el acusado se declaró culpable y lo condenaron a 14 años de prisión. Una vez en libertad en 2004, Tobin regresó a Escocia y volvió a las andadas. Atacó con un cuchillo a una joven de 24 años, falsificó su identidad por la de Pat McLaughlin y desapareció sin dejar rastro. Bajo este nuevo nombre, se creó otra vida en Anderson, Glasgow, y trabajó como personal de mantenimiento de la iglesia de San Patricio. Nadie conocía sus antecedentes penales ni que estuviese en el registro de delincuentes sexuales y violentos. El 24 de septiembre de 2006, durante su jornada laboral en esta parroquia católica, Peter se fijó en una de las empleadas, Angelika Kluck, una estudiante polaca que hacía poco que limpiaba la capilla. Súbitamente, Tobin golpeó por la espalda a la joven, la arrastró hasta la parte de atrás de la capilla y allí siguió con los puñetazos. Tras dejarla inconsciente, la violó y apuñaló múltiples veces y ocultó su cuerpo ya sin vida bajo los cimientos de la iglesia, en una cámara subterránea próxima al confesionario. Después, regresó a casa y continuó con su rutina mientras investigaba la desaparición de la estudiante. Dos días después del asesinato, la policía visitó al obrero para tomarle declaración y al no encontrar evidencias que lo incriminasen, siguieron con la investigación por desaparición. Entonces, Peter huyó a Londres, aunque por poco tiempo, porque en cuanto el día 29 hallaron el cadáver de Angelika, lo pusieron en busca y captura. Su detención se produjo en un hospital londinense después de protagonizar una trifulca bajo nombre falso. Durante el juicio, celebrado entre marzo y mayo de 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Edimburgo, el acusado negó haber violado y asesinado a Angelika, pero aseguró haber mantenido relaciones sexuales consentidas. La declaración de Tobin no convenció al juez, que lo describió como un hombre malvado, y fue condenado a cadena perpetua. El comportamiento y el perfil de este criminal, su edad y el método utilizado en el crimen de Angelika, hicieron sospechar a la policía de que ya había matado antes y estaban ante un posible asesino en serie. Tras el veredicto, las autoridades abrieron una nueva investigación denominada Operación Anagrama, en la que se vinculó casos de personas desaparecidas con los lugares donde había residido Tobin. Durante la búsqueda, los investigadores precisaron dos conexiones, una en Bathgate y otra en Margate. Ambas correspondían a las desapariciones de Vicky Hamilton y Dina McNichol en 1991. En junio de 2007, las autoridades registraron la casa de Tobin en Bathgate y hallaron un cuchillo con el ADN de la primera víctima escondido en un altillo del techo. Cuando llegó el turno del domicilio de Margate, la policía se echó las manos a la cabeza al desenterrar restos humanos en el jardín. El asesino tenía sepultados dos cadáveres en el arenero que construyó para que jugasen sus hijos pequeños. Cuando los agentes excavaron el lugar del crimen, sacaron dos cuerpos de mujer, además de artículos personales de las víctimas. El primero fue identificado como el de Vicky Hamilton y mientras se descubrió quién era el segundo, la justicia inició los trámites para un nuevo juicio. Una vez más, ha demostrado que no es apto para vivir en una sociedad decente. Es difícil para mí transmitir el odio y la repulsión que la gente común sentirá por lo que ha hecho, le expetó el magistrado durante la lectura del veredicto. El 2 de diciembre de 2008, el juez de Dundee condenó a Tobin a cadena perpetua por el asesinato del adolescente. Durante el juicio por la violación y asesinato de Vicky, la policía corroboró que el segundo cadáver correspondía a Dina McNichol, desaparecida en agosto de 1991, cuyo cuerpo presentaba la misma violencia que en anteriores víctimas, además de las huellas dactilares del acusado en el plástico que utilizó para envolverla. La nueva vista judicial se produjo en diciembre de 2009 y un jurado lo encontró nuevamente culpable y el juez lo sentenció a una tercera cadena perpetua. Pese a las tres condenas, la operación anagrama continuó operativa en busca de más conexiones entre Peter Tobin y algunos de los casos de desaparecidas o de asesinatos sin resolver a partir de 1960. Incluso especularon con la posibilidad de que el escocés actuase como John de la Biblia, un asesino que mataba según el ciclo menstrual de sus víctimas, pero nada de esto pudo demostrarse a causa del deterioro de las muestras de ADN. La investigación se canceló en 2011 ante la falta de progresos. A lo largo de la última década Tobin sufrió varios problemas de salud importantes, varios ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ataques violentos por parte de compañeros de prisión que le dejaron una cicatriz de 20 centímetros en su rostro y más recientemente en diciembre de 2019 el diagnóstico de un cáncer. Durante el 2020 su salud se deterioró tanto que la penitenciaría de Edimburgo temió por su vida. No comía y se pasaba todo el día confinado en su celda. Sin embargo, desde las navidades pasadas parece que Tobin se recupera y tiene fuerzas para sobrevivir. Una buena noticia que llega con dolor a los familiares de sus víctimas. Michael, abuelo de Vicky, reza para que el asesino de su nieta muera pronto y augura que el día que lo haga me tomaré una copa y haré un brindis. Incluso saldré a la calle y haré una fiesta, lo que sea para celebrar que el monstruo ha desaparecido sobre la faz de la tierra. Hace escasamente unas semanas, Tobin ha hecho una asombrosa confesión desde su cama de enfermo a un amigo de la prisión, declarando, la policía no ha encontrado otro cuerpo que enterré en Escocia. Tobin, que continúa luchando contra el cáncer, hizo la revelación durante una charla con otro prisionero. Le dijo que había enterrado a otra víctima desconocida en el área. No me corresponde a mí decirle a la policía dónde están. Depende de ellos encontrarlos. La fuente, que dijo que se quedó con pesadillas después de las charlas con Tobin en prisión, comentó. Le pregunté si pensaba que moralmente era lo correcto y decirle a las familias, pero dijo que no dependía de él. Dependía de la policía encontrarlas. Dijo que hubo numerosas víctimas de ataques que no se han presentado y que no sabe por qué, pero no le importa. Es la personificación del mal. Dijo que no le queda mucho y está escribiendo un diario detallando todos sus crímenes. Para mí tiene una mente deformada, eso es seguro. Se negó a seguir insistiendo en el tema del cuerpo, excepto para decir que una era una niña y estaba enterrada en el jardín de una de sus casas alquiladas en West Lutian. Los conocedores de la prisión dijeron que el hombre de 73 años es solitario y rara vez se aventura fuera de su celda, pero está desesperado por tener alguien con quien hablar. La fuente agregó, ahora cree que es intocable. Espero que la policía hable con él, pero probablemente se callará y se reirá de todo. Parece que se divierte con eso. La policía sospecha desde hace mucho tiempo que Tobin mató a más mujeres jóvenes. Le ha dicho a los detectives, no me importan un carajo las familias de las víctimas. Tobin sigue haciendo daño desde la cárcel y, por desgracia, continuará dando que hablar en el futuro. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del club de los caminantes del terror. ¡Gracias!